Así es, estamos en N Meridiano, señores, y es el momento de una entrevista interesante, como siempre la gente vive luchando y deseando la participación de la mujer, y justamente aquí tenemos una mujer de mucho trabajo en el área pública y en el área partidaria, Lisa Mabel Collado, quien es de la Fuerza del Pueblo, esta es la dirección central, y ahora estamos con informaciones de que tiene aspiraciones importantes, pero vamos a darle la bienvenida aquí en N Meridiano. Bueno, muchas gracias Leo, yo estoy muy feliz de compartir contigo con toda la audiencia de ustedes, aquí hay muchos hermanos en este estudio, gente que conozco hace mucho tiempo y que los valoro, no solamente en términos profesionales, sino hay una cierta cercanía afectiva, y estoy muy contenta de que me permitan venir a compartir el mensaje que tengo para la ciudadanía y, por supuesto, para mis compañeros de la dirección central, Fuerza del Pueblo. Ustedes en la Fuerza del Pueblo parece que están muy activas, y muy activas, hay una información que sorprendió a mucha gente de una decisión de la dirección central, de que van a incorporar 20 mujeres a la dirección política. Más o menos, ¿estás aspirando ahora en este momento? Claro, yo creo que nosotros agotamos dos etapas en nuestra carrera política, tú me conoces hace un tiempo, sabes que yo ingresé a la actividad política muy temprano, apenas tenía 19 años cuando entré al PLD, siempre en las cercanías del equipo del presidente Leónel Fernández, en esta estructura Fuerza del Pueblo, pues, con los años no fue escalando, ¿verdad? Uno lo cuenta poco, pero pasaron 20 y pico de años. Aunque la genética nos ayude un poquito, ha pasado el tiempo y estamos en la dirección central, en la Secretaría de Innovación, Desarrollo y Tecnología, con el compañero Fernando Fernández y otras tareas partidarias que realizamos en Fuerza del Pueblo, y estoy aspirando a la dirección política del partido. Si tú puedes explicarnos cuál es esa decisión, qué significa pasar de una dirección central a la dirección política, ¿qué sería eso? Mira, hay que aclarar primero. El organismo de máxima dirección en el partido es la dirección central, que es quien refrenda, quien aprueba las decisiones colectivas que se toman, entre plenaria y plenaria. La dirección política es el organismo ejecutivo responsable de la política del día a día, de la toma de decisiones, de las propuestas, de las soluciones, de repensar el país, de analizar. Y yo creo, porque estoy apostando, ¿verdad?, que se evalúen mis calidades, que luego de yo haber presentado, pues, mis calidades políticas, mis calidades académicas. Sí, pero Lisa, antes de eso, vamos por las decisiones que se han producido. Sí. Entonces, tenemos que, está la integración de mil personas. No, la nómina de la dirección central del Partido de Fuerza del Pueblo son mil compañeros. Exacto. De esos mil compañeros, hay 214 compañeras, 214. En este proceso, no, contamos a nuestra decana de la mujer en la dirección política, la compañera Ligia Amada, porque ella ya es parte de la dirección política. Entonces, quedaríamos 213. De esas 213, nos inscribimos 100, porque yo me inscribí. Estoy en el número 19, que eso lo vamos a motivar más adelante. Muy bien. Entonces, esas 20 mujeres pasarían a ser parte de la dirección política. De la dirección política del partido. Que es el órgano ya del día a día y de la parte más central. El organismo ejecutivo, ahí es que se discute todo, que se plantean las grandes soluciones nacionales, que se analizan los desafíos que nosotros tenemos, y se toman las grandes decisiones políticas. Entonces, ¿esa elección va a ser qué día? El 25 de octubre, a partir de las 4 de la tarde. Y para eso, entonces, ¿ustedes las que aspiran, qué compromiso tienen ahora? Es decir, ¿qué labores tienen que desarrollar? Bueno, yo he implementado una práctica para que la gente me entienda. Tú sabes que a mí me gusta como desmontar los tecnicismos y hablarle a la gente en un lenguaje que me entienda. La compañera Lisa, Lisa Mabel, o Lisa, como me dice la gente que me quiere, que me conoce desde siempre, ha implementado una jornada de joseo del voto. Yo ando detrás de mis votos. Porque aunque yo tengo muy buenas relaciones primarias con gran parte de la dirigencia, de la dirección central del partido, porque me conocen desde muy joven, y hemos, de alguna manera, interactuado en esta carrera política, pues el orden lógico te indica que tú tienes que tocar las puertas de tus amigos, de la gente que conoce de tus calidades y que puede apostar a ti para hacer, para tener un asiento y ser parte de la dirección política. Eso, y luego extender la red. Porque tú sabes que en un partido en conformación, como es el nuestro, que está en una etapa de crecimiento, muchos pasamos de una estructura anterior y estamos aquí, pero algunos vienen de otros partidos políticos y algunos de ningún partido que por la categoría que tienen en la sociedad, pues pasaron a integrar la dirección central de Fuerza del Pueblo. Entonces, esas mil personas están en diferentes puntos del país. Sí. Ustedes están haciendo contactos de visitas personales, o llamadas telefónicas, o las redes. Bueno, particularmente yo me estoy valiendo de todas las herramientas. Porque yo creo que independientemente de que yo promueva la tecnología, ¿verdad?, el avance en los nuevos tiempos, en la política hay un elemento que es esencial. Y es ese vínculo afectivo, ese compromiso que tú debes hacer con tus compañeros del partido, y de alguna manera, aunque te conozcan, motivar tu discurso, contarles por qué tú quieres ir, para que la gente que va a votar por ti lo haga porque en su íntima convicción entienda que tú tienes las calidades para representarles. Entonces, estamos haciendo un ejercicio con las redes, obviamente. Estamos visitando personalmente, llamando a los compañeros, y haciendo lo que estamos haciendo ahora. Participando también en los medios de comunicación. Correcto. Me dicen que en el exterior hay una cantidad importante de dirigentes. Sí, sí, sí. Con eso, sí, un poquito más ya por la vía telefónica, por los encuentros por Google Meet, o por Zoom, llamándonos por videollamada, y asumiendo compromiso, escuchando a los compañeros, viendo cuál es su parecer, y viendo qué oportunidad entonces nosotros tendríamos de colocarle, ¿verdad?, de hacer un juego. Estamos viendo tu número. Ahí sí, ahí está. A votar 19 por Liza Mabel Collado, Liza. Esa fotografía me la regaló el presidente Fernández en el encuentro que las mujeres aspirantes tuvimos en estos días con él. Me dicen que ustedes tuvieron una tarde importante, un encuentro que hubo con el presidente Leónel Fernández. Sí, el presidente Fernández, yo digo que él quería, porque obviamente él nos conoce en términos personales, la mayoría de las que estamos aspirando, pero él quería como tomarse el tiempo de que nos presentáramos, de que conversáramos un poquito sobre cuáles son nuestras tareas partidarias, a los organismos a los que pertenecemos, y cuál es la expectativa que nosotras tenemos de llegar a la dirección política, y esa fue una tarde muy distendida, porque te digo que se corrió tarde y noche, porque nos tomamos fotos individuales, fotos grupales, tuvimos la oportunidad de socializar, de saludarlo un poquito, lo pasamos muy bien. ¿Y cuál fue la reacción del presidente Leónel Fernández? Tú sabes que el presidente Leónel Fernández es un caballero, y siempre tiene como esa atención tan particular para las compañeras. Él estaba muy feliz ese día. Bueno, todos estábamos muy felices, y se sentía como la buena vibra, la buena disposición, el buen ánimo, y sobre todo el reconocimiento nuestro de que, bueno, por fin se dio la oportunidad de que algunas compañeras pudiéramos, por la vía democrática, transparentemente, pues poner, exponer en esa plataforma nuestras calidades para que los compañeros entonces cojan cuáles seríamos las 20 que vamos a integrar la dirección política del partido. ¿Y ustedes las 100 aspirantes estuvieron presentes ahí y pudieron emitir juicios? Casi las 100. ¿Y pudieron emitir opiniones? Bueno, brevemente, porque éramos muchas. Y tú te imaginarás, Leo, por ejemplo, ahora que quedan 98, porque se retiraron dos compañeras, luego de eso, antes de imprimir el banner, el banner que se presentó ese día, sobre la que íbamos a saludar al presidente, imagínate tú, 98 mujeres juntas, con lo intensa que somos las mujeres, yo decía, tan apasionadas que somos cuando asumimos una causa, llamándote, jalándote, presidente, para acá, presidente, para allá, y compañeras tan activas, por ejemplo, como Juana Sánchez, que tú la conoces, que tú sabes que tiene una personalidad muy intensa, y así como ellas otras, pero en sentido general la pasamos muy bien. Mira, se difundió una versión de que había unas 12 diputadas, llamadas diputadas de la Padre, como que irían, hizo facto, a ser miembro de la dirección política. ¿Eso es verdad? Mira, se dicen muchas cosas. Sobre todo cuando se abren oportunidades como esta, tú sabes que hay especulaciones, se dejen versiones. Tal vez algunas compañeras al principio no les dieron como un tratamiento político, algunos manejos, tú sabes, un tema de manejo, pero sí, el compañero presidente de la Comisión Nacional Electoral, que es el compañero doctor Henry Merán, nos ha garantizado a todas que se va a respetar la elección, o sea, que quiere el partido hacer un ejercicio totalmente democrático, y que los compañeros voten por las compañeras que entienden que le pueden representar en la dirección política. ¿Cuál va a ser la forma de votación a propósito? Habrán 100 cabinas, va a ser electrónica, que es una boleta muy amplia, esa selección va a tener una impresión y va a ser certificado por la Junta Central Electoral. Pero una pregunta, ¿se puede votar por grupo? No, es obligatorio votar por 20. La boleta no va a cerrar si los compañeros no escogen 20 compañeras. Cerrar su boleta, imprimir, y ya votó. O sea, que el que vaya a votar ahí debe ir con su listica. Correctamente. Porque entre 98 y tantos. Hay que hacer su ejercicio, Leo, para que no se te escape nadie, sobre todo porque, imagínate tú, es una sábana, como decíamos antes, en lenguaje electoral, de 98 mujeres, entonces ya si te decidiste, ¿verdad?, donde están tus afectos, tus simpatías, o qué sé yo, algún compromiso que tú tenga, político con alguien, tu listita de 20, las rellenas, votas, imprimes, y terminamos. Lisa, a mí me ha parecido un proceso de apertura, de inclusión, y muy democrático, pero es a su vez un proceso delicado. Sí. Porque se trata de la comisión política donde se tratan los temas más íntimos, de mayor confiabilidad. Por eso yo te decía que aunque hay personas que yo no he tenido que llamarlas, con honestidad te lo digo, que desde el principio que se enteraron de nuestras aspiraciones, nos tocaron la puerta, yo me he tomado el tiempo para que mis compañeros, amén de los afectos, o del reconocimiento que me puedan tener, en su íntima convicción, evalúen si Lisa tiene las calidades para ocupar un puesto en la dirección política. Porque al ser un organismo tan sensible, y que demanda tanto, y que tiene, no solamente los revistas de la autoridad, sino el compromiso, no solamente con la política local, sino con todo lo que implica la actividad política en sentido general, es un poquito delicado. Entonces yo creo que los compañeros van a votar con conciencia, que van a evaluar los mejores perfiles y saldremos las agraciadas. Yo espero estar, ¿verdad? Porque todo el que compite es porque tiene un propósito, y yo, como te decía, he puesto mi perfil para que los compañeros lo evalúen y espero que voten por el número 19. Así es. Mira, y aquí en Santo Domingo está la gran mayoría de los miembros de la dirección política. En Gran Santo Domingo hay una cantidad importante de miembros, sí. Bueno, entonces esto va a ser el 25. El 25 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Horas de la tarde. de la tarde. Para dar tiempo para dar tiempo que algunos compañeros de la dirección central que viven en el interior, pues tú sabes que la provincia tiene que movilizarse, pues que puedan llegar a tiempo y votar. Mira, entonces, esta es una información. ¿Cómo sientes que se manifiesta el ánimo en la fuerza del pueblo con esa actividad? Bueno, el presidente Fernández fue muy inteligente. Él dijo, las mujeres del partido de la fuerza del pueblo y las mujeres en sentido general cuando asumimos compromisos somos como muy apasionadas con esas tareas, ¿verdad? Y hay un dinamismo en el partido que se ha reflejado no solamente en el tema del activismo propiamente, sino en el tema de la afiliación también. O sea que todo el mundo ha movilizado sus estructuras, se ha articulado, se han avivado ese deseo por querer participar, por querer integrarse. O sea que el presidente Fernández ubicó el timing, el sentido oportuno en términos políticos de poder motivar esto que ya estaba pendiente desde la conformación de fuerzas del pueblo para que se dinamizaran las estructuras del partido. Hace un momento en la introducción tú hablabas de la Secretaría de Innovación que trabaja ahí con Fernando Fernández. Sí. ¿Qué tareas está cumpliendo la Secretaría de Innovación? ¿Qué significa eso en materia política y de desarrollo para la organización? Bueno, la Secretaría de Innovación, Desarrollo y Tecnología se ha propuesto fomentar la cultura de innovación a lo interno del partido y que esto pueda traducirse hacia el exterior, hacia la ciudadanía, que no necesariamente tiene que estar inscrita porque de la innovación se desprenden muchas cosas, iniciativas de desarrollo, de inversión pública y de muchísimos otros ámbitos. Entonces, nosotros hemos querido darle un enfoque transversal a todas las demás áreas de gestión partidaria que como conversamos una vez es como se le llama en el lenguaje de innovación política. Estamos apoyando a la Secretaría de Asuntos Electorales con un proyecto que se llama Innovación Electoral que tiene su mirada puesta hacia el horizonte 2024. Estamos apoyando también al compañero Bautas Rojas en todo el tema de la jornada de afiliación, del Plan Nacional de Afiliación y otras demás áreas sectoriales del partido. Pero en esencia lo que nosotros nos proponemos es hacer un ejercicio disruptivo de la actividad política, romper con esos viejos patrones que no funcionaron muy bien en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, pero que ahora no necesariamente conectan, no responden a lo que la ciudadanía espera, a lo que aspira la gente, sobre todo porque Fuerza del Pueblo que nació en unas circunstancias muy especiales, ¿verdad? Y de la mano de la tecnología, del manejo oportuno de la información y otros escenarios que son bien aprovechados con el tema de la innovación, bueno, pues responder a lo que la gente quiere. Bueno, pues muy interesante, vamos a seguir en esta conversación, pero ahora nos vamos a una pausa y en un momento retornamos aquí con Ana Meridiano. Adelante. Excelente. en apoyo a todas las de la innovación. ¡Gracias!